A nosotros nos ayuda a todos los profesionales, por ejemplo, en el caso mío que ya voy bajando más de 70 kilos, después está Enrique que va bajando, está Julio que va bajando, Francisco y así sucesivamente. Estamos visitando uno de los lugares más sagrados en Tucumán, posiblemente más sagrado que la catedral, más que las sinagogas judías y soy un rabino, porque si salvás una sola vida, salvás el universo. Aquí se salvan vidas todos los días. Este centro, que es un centro provincial de trastorno de la alimentación, que tiene que ver con dar respuesta, dar respuesta a la obesidad infantil, a la obesidad en adulto. Así que, bueno, esto ha sido un trabajo intersectorial, que hemos trabajado con el rabino Levi y todo ese equipo. Pero un grupo que ya venía trabajando y comprometido en lo que es esta patología. Decimos que este lugar sea un lugar de multidisciplina, donde la gente que pueda concurrir acá pueda tener todo en un solo lugar. Yo estoy agradecida, ya me operaron y voy bajando 20 kilos. Yo creo que es importante este centro Maimonides y el CEPTA porque nos da una lección muy fuerte en este momento a todos los argentinos cuando el país está atravesando momentos difíciles. Y esto muestra que cuando los privados, junto al gobierno y entienden que el gobierno solo no lo puede resolver, esto lo tenemos que aportar cada uno y asociarnos al gobierno que nosotros elegimos para que nos dé mejor calidad de vida, entonces vamos a tener buenos resultados. Un paciente perdió 143 kilos y dijo, me salvaron la vida. Realmente compromete y emociona para seguir trabajando hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.